¡Oh, cielos! ¿Qué quieres que haga? Muévete. ¿Qué? ¡Muévete! ¡Está fuerte, jota! Verga, tengo que portar baneando un pendejo, güey. Ni he puesto comerciales a la verga, estoy mamando. Necesitaré que tires. Bien. Bien, ¿estás listo? Uno, dos, tres. ¡Tira! Lo tengo. ¿Solo voy hacia el caballo? ¿Va a salir más gente? Vamos ¿Joel? ¿Cómo vamos? Estoy bien, estoy bien ¿Te encargarías de la ventana? Sí Bien Dios Vamos, muévete Te veo Oh, shit, oh, shit Vamos Hijos de perra Bien, quedate aquí Pero Frank eres idiota Vení Mataste a mis amigos, basura ¿Qué quieres hacer de ahí? ¿Quieres hacerlo difícil? Ya, levántate Poco a poco, poco a poco Güey, ya me hubiese cagado en el dolor Güey, estoy viendo la luz al final del túnel Oh, cielos Vamos, apúyate ¿Puedes caminar? Sí Entonces camina Pendeja, si no me pico un mosquito Hija de tu puta madre Me acabo de enterrar una varilla Como la perja que te van a meter cuando seas grande Hija de tu puta No mames, güey La verga, eh Pinche chamaquita sicaria la verga Con cuerno de chivo O azúcar en la mano No, 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 no Aquí, párate Tu brazo alrededor Bien, vamos Te juro por Dios Si te saco de esto Vas a cantar para mí Ni sueñes El hila alterada Estoy viendo borroso Estoy viendo borroso Güey, le acaban de pegar un tubazo, güey No le pasó ni verga, güey Si yo me pego en un dedo, güey Estoy chillando la verga Carlos Ojeda Uno, dos, tres Acaba de suscribir Bienvenido, Carlos Ojeda Gracias, Poppy Ring Por tu suscripción Bienvenido Eso es imposible, güey O sea Verga, güey Verga, güey Arriba, arriba, arriba A la verga Espariente de Spiro González No, vamos Debes levantarte Yo No, mames Se lo llevó la verga Mi compadre Invierno Si es mi primera vez, güey No, mames, güey Oh, esta es la parte Donde caza el venado, ¿no? Creo Creo, creo Esta es la parte Ay, qué bonito Ok Esto no durará mucho Se pasó de verga La vieja, güey Oh, ahí está el pinche venado ¿Por qué no pones La songlaze De ese De compa, güey Allí está Allí está El pinche venado Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi, señores No Tengo que ser Más sigilosa Güey, ¿quién manda Poner una rama ahí, güey? Era mi oportunidad, güey Ok Ok, señores Allí está Por favor El sonido del apareamiento Me voy a poner una puta ramita aquí Porque me voy a apuntar No, mames No, mames Güey Güey Así me la voy a llevar Todo el puto mundo, güey Más de verga Ok Creo que por aquí me puedo salir Despacito Dice un verga Le pegué Le pegué un vergazo, eh A huevo, güey The wild hunter Wait ¿Cómo lo puedo escuchar? ¿Cómo lo puedo escuchar? ¿Cómo lo puedo escuchar? Ok Ok Me imagino que el venado se fue a dar la vuelta Y puede que esté por aquí, güey Puede que esté por aquí, güey Espero que no haya una puta ramita Despacito Porque te encanta bonito Que veo el manchón de sangre Por allá, güey Es que estás bien feo, güey Lo espantas, güey Vete a la verga, güey Ok Veo la sangre que está ahí, güey Aquí, aquí, aquí Ya lo veo, ya lo veo Oh, cielos Ya muérete a la verga, compa Para empezar es el mismo puto venado, güey ¿Qué trances? Bien, güey, estoy cazando un venado, güey Pero se pasa de verga este, güey ¿Dónde está el hijo de su piche, madre? Por favor, por favor No veo la sangre, güey Ok Ok, ya la vi, ya la vi, ok Se fue para allá arriba, güey Se fue para allá arriba Es el mismo, ah El puto venado tiene HyperX a la verga, güey Ok, señores El venado está acá arriba Pero oigo que se está yendo, güey Venado HyperX ¿Cómo es que sigues con vida? Es lo mismo que me pregunto yo Ando muy bien, Alex Rayado, ¿tú qué tal? Holy shit Holy shit Neta, yo oigo que se está viniendo, güey ¿Quién? Ver, güey ¿En mi pinche venado? ¿Dónde está mi pinche venado? ¿Qué es este lugar? Es sincero que se vino mi venado para acá O sea, no se pudieron morir a otro puto lado, güey Oh, genial Todo está bien Este lugar no es siniestro para nada Verga, hasta voy calladito Genial Otra pinche revista, güey Incertidumbre Entonces el venado recorrió todo esto Valiéndole tres kilos de verga, güey Ok, ahí está No veo a nadie, güey Oh ¿Quién anda ahí? Muéstrate Hola Solo queremos hablar Un movimiento en falso y te pondré una entre los ojos Lo mismo para tu amiguito ¿Qué quieren? Me llamo David Este es mi amigo James Pertenecemos a un grupo más grande Con mujeres, niños Tenemos mucha, mucha hambre Yo también Mujeres y niños Todos con mucha hambre también Bueno Tal vez podríamos Hacer un intercambio por esa carne No ¿Qué necesitan? ¿Armas? ¿Municiones? ¿Ropa? Medicamentos ¿Tienen algún antibiótico? Sí En el campamento Puede seguirnos No lo seguiré a ninguna parte Tu amiguito puede ir Tu amiguito Vuelve con lo que necesito El ciervo es tuyo Si aparece alguien más Me pondrás una entre los ojos Correcto Dos botellas de penicilina y una jeringa Que sea rápido Ve ¿Cuánto falta por el financiero? Está bien Retrocede ¿Qué? ¿Qué? Probablemente se demore un poco ¿Te importa Si nos ponemos a resguardo del frío? Tráelo con nosotros Como tres horas a la perja Oye, un venado pesa, señores No mames Listo Sabes, no deberías estar aquí afuera sola No me gusta la compañía Entiendo ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Mira, entiendo que no sea sencillo Confiar en unos extraños Quien sea que esté herido Está claro que lo estimas Estoy seguro de que todo estará bien Veremos Y... Tiene huevos la niñita Pase lo que pase Hay que mantenerlos fuera Esperemos que no lo encuentren Cubre las ventanas Bien Haz que cada tiro cuente Si hice esto antes ¿Y dónde más voy a agarrar más balas? Sigue así, niña No he fallado ni uno No he fallado ni uno No estabas bromeando Tienes mejor puntería Con esa cosa que yo Dame una mano con esto ¡Vamos, vamos! ¡A la perja! ¡A la derecha! ¡Haz de puta! ¡Ya fallé uno! ¡Vamos, fallé uno! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Fallé dos! ¡Fallé dos tiros! ¡Tres tiros! ¡Fallé tres! ¡Los meros huevos, puto! ¡Estoy mamando! ¡Fallé tres nada más! ¡Nos vamos de este cuarto! ¡Ah, verga! ¡Venga, por aquí! ¡Vamos! ¡Bloquearé el paso! ¡Cubre las escaleras! ¡No, güey! ¡Y lo fallo, güey! ¡Qué verga! ¡No mames! ¡Sígueme! ¡Por aquí! ¡Bien! ¿Sabes a dónde vas? Nunca estuve en este lugar ¡Genial! Tengo miedo, señoras y señores ¡Tengo miedo! ¡Por aquí! Detrás tuyo ¿Cómo te encuentras? No tienes que preocuparte por mí Bien Mandé de cerca Y cuidado a dónde pisas Buenas noches, Camerito ¿Qué onda, pollos, hermanos? ¡A la verga! ¿También se enterró algo o qué? ¡Ven, niña! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Más chasqueadores! ¡Sal de ahí! ¡Papón de puta madre que eres que vaya, güey! ¡Ya! 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 ¡A la verga! ¡Mamir! Yo sé dónde llegó, güey Señoras y señores Yo no tengo el Injustice, güey ¡Voy se quebró mi flecha, güey! ¡What the fuck! ¡Voy se quebró mi flecha, güey! ¡Para dónde coño tengo que ir, güey! ¿Para dónde coño tengo que ir, güey? ¡A la verga! ¡Casi, güey! ¡Casi, güey! ¡Casi la cago, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! Tranquilos señores No, no se digan nada Tranquilos, ¿qué está pasando? ¿Y cómo de puta madre vamos a hacer? Este seleccionó el mundo y juega lo que quieras Si no les gusta, tranquilos, tranquilos ¿Por qué pelean, señores? ¿Por qué pelean? Disfruten del stream Si no les gusta, pues vayan a ver a otro streamer Ahí está mi carnal Capón que va a jugar Injustice ¿Cuál es el problema? Hay público para todos Aunque yo tenga poquito público, pero no hay pedo No seas mam... Me troleo Me troleo, güey No, no le den van a nadie, nada más Tranquilos, tranquilos Bien Aquí vas Vamos Bien, cuidado Vamos Algo que le encanta eso Tranquilos, tranquilos No, van a tener que faltar respeto, pues Esta parte... Si lo pasas a la primera, eres un probazo ¿Cuál es esta misión o qué? Está muy difícil lo que es chingada El juego está pasadísimo de verga, güey Prepárate ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Escuchas eso? Están en el techo Lo sé ¡Suéltame! Ayúdenme, ayúdenme, verga Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Que para todos hay, para todos hay No lo parece Ahí vienen más ¿Cuántas de esas cosas hay por ahí? No tengo idea Solo sigamos A la izquierda ¿Cuántas de esas cosas hay por ahí?